Hola de nuevo, pues comenzamos ahora la sección Samurai Mediterráneo con nuestro Samurai colaborador Marcelo Japón ¿Qué tal Marcelo? Pues muy bien, Daniel, muy feliz de estar nuevamente con vosotros Nosotros igualmente, Marcelo, y dime, ¿de qué vas a hablarnos hoy? Pues hoy vamos a hablar de una de las periodistas más relevantes y valientes de nuestro país Cristina Cubero, una auténtica Samurai Mediterránea con una larga carrera profesional fascinante y muy intensa Cristina Cubero, la conozco Señor, es una gran periodista deportiva y a ver Marcelo, ¿qué no vas a comentar de ella? Sí, Marcelo Pues mira, vamos a comenzar Cristina Cubero es una periodista deportiva con una impresionante y exitosa trayectoria profesional trabajando más de 25 años para el prestigioso diario El Mundo Deportivo donde actualmente tiene el cargo de subdirectora y participando en reconocidos programas deportivos como El Rondo Minuto y Resultado de la Sexta El Tirachinas de la Cope o Punto y Pelota Impresionante, ¿no? Sí, señor, su trayectoria es muy impresionante Es una auténtica historia de periodismo La verdad que ha estado en programas mucho deportivos y buenos Sí Y además de los más relevantes Efectivamente, Daniel Sobre todo Punto Pelota Yo pongo Punto Pelota siempre que pierde el Madrid, te lo juro Cuando ganan, no, porque nos machacan Pero bueno, Daniel Es que Cristina Cubero es mucho más, ¿eh? Porque es una auténtica periodista o reportera a la vieja usanza que ha recorrido el medio mundo entrevistando a algunos de los futbolistas más famosos de la historia y asistiendo a grandes competiciones deportivas, ¿eh? No no es verdad, Marcelo Ha hecho muy buenas entrevistas Ya las he visto ya a Ronaldinho, le ha hecho a Messi a Ronaldo Nazar, a Iniesta y otros muchos grandes deportistas, ¿eh? Y también recuerdo que te he visto en algún mundial de fútbol Bueno, es lo que iba a decir Además han cubierto seis mundiales de fútbol Seis Eurocopas Seis Juegos Olímpicos Varias Copas de América Finales de la Champions League Etcétera, etcétera, etcétera Imagínate, Marcelo Mucho más de lo que yo me acordaba Sí No, espectacular, ¿eh? Y además Cristina es una gran amante de Japón Un país que le fascina y que ha visitado en varias ocasiones para asistir a competiciones como el Mundialito de 2011 y también para recorrer el país con su familia Ya me gusta más que le guste Japón Cristina, muy bien La verdad que Cristina es una periodista muy completa y muy interesante, ¿eh? Pues bueno Es cierto que además eso es un relevante plus, ¿no? Un valor especial, ¿eh? Porque Cristina comenzó su carrera muy, muy joven hace unos 30 años En un momento en que casi todos los periodistas deportivos eran hombres y el ambiente general del deporte de élite era bastante machista y crítico con las mujeres periodistas, ¿eh? Perdona, yo recuerdo que sí que antes casi todo eran hombres O sea, que Cristina no habrá sido no habrá sido fácil para Cristina eso, ¿eh? Seguro que no Pero desde el principio Cristina pisó fuerte superó ese machismo con gran inteligencia hubo una enorme sonrisa y en algún caso con mucha valentía momentos muy complicados e incluso peligrosos ¿A qué te refieres, Marcelo? Sí, Marcelo, ¿por qué? Porque dice que Cristina tuvo que ser muy valiente Pues explico, ¿eh? Resulta que en 1997 se iba a celebrar la Copa Confederaciones de Arabia Saudí Sí Un país que limita gravemente las libertades de la mujer ¿eh, Eri? Que a veces hablamos aquí de Sí De esos temas Y que entonces prohibía a las mujeres asistir a un partido de fútbol, ¿no? Pero Cristina, muy valiente decidió viajar a Arabia Saudí y fue la única periodista mujer que asistió a los partidos y no fue nada fácil Cuentan que hubo príncipes o jeques árabes que la insultaron y faltaron el respeto Sí, hostia Qué horrible, ¿no? Pero valiente, ¿eh? Cristina, oye No, pero es fuerte Es como las samuráis que a ti te gustan Sí, sí, no Sí, me gusta, claro Hombre No, pero es fuerte Pero a mí me gustaría saber que lo que es diría Cristina porque conociéndola no se calla Pues bueno Pues mira Si te parece, Daniel como hoy tenemos a Cristina en nuestro programa que es un gran honor para nosotros se lo vamos a preguntar a ella Muy bien Así que vamos a comenzar Hola, Cristina ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias por invitarme a este programa que he seguido con grandes personajes a los que habéis entrevistado y bueno como ha dicho Marcelo me fascina la cultura japonesa así que para mí es un honor estar aquí entre vosotros y sí, como explicaba Marcelo yo me convertí en la primera mujer en entrar en un campo de fútbol en Arabia Saudí fue una experiencia terrible fue una experiencia terrible fue un mes en Riyadh que es la ciudad más cercana a la Meca y no solo me insultaban en el estadio sino que me quisieron comprar un príncipe un príncipe de la familia real saudí bueno quiso comprarme y me pusieron un precio a mi figura a mi persona yo pregunté cuál era ese precio cuánto valía yo en el mercado de las mujeres y el intermediario que era un escolta que iba siempre conmigo me dijo mira tú tú poco precio como poco precio si eres vieja yo tenía entonces 26 años eres occidental por tanto para nosotros menos que un perro y además estás usada digo hombre pues un poquito usada sí que estoy pero bueno y de hecho bueno y me dijo ¿y con quién negociamos? digo ¿cómo? ¿qué quiere decir? con quién negociamos la compra digo no es que yo no estoy en venta y me dijo sí todos los occidentales tenéis un precio sí entonces yo me enfadé muchísimo pero el embajador me dijo no bromees con el tema del precio porque si tú dices que sí tú pierdes tu condición entonces yo solo le pregunté bueno ¿y cuál será mi futuro? como mujer de este príncipe que tenía otras mujeres bueno pues mientras puedas satisfacerle sexualmente serás su favorita y podrás dormir con él y yo pensé bueno será una noche porque tampoco soy una experta en artes amatorias entonces duraré una noche y después ¿qué? bueno después eras esclava de las mujeres árabes de este príncipe yo dije pues como que no bueno pasaron las semanas pasaron dos semanas y un día Abdullah que era mi escolta me dijo el príncipe quiere conocerte quiere hacerse una foto contigo y bueno a ver yo pensaba bueno a ver cómo es el príncipe ¿no? llegará con un caballo blanco esos príncipes árabes tal sí, sí de Walt Disney y de repente llega bueno entra por el hotel un montón de mutawa que era la policía religiosa escoltando a unos miembros de la casa real que escoltaban a su vez al príncipe el príncipe era una bola tenía no sé 70 años feo feo no lo siguiente yo decía yo tenía que ser la mujer de esto o sea vamos y bueno fue luego ya me lo tomé a risa ¿no? pero una vez cuando estaba allí os aseguro que muchas noches me iba a dormir llorando igual era como las ranas que le das un beso y se transforma bueno pues te digo una cosa ojalá te voy a pasar el teléfono para que le des un beso tú pues no me importaría ser esclavo de todas sus mujeres si están buenas perdón bueno Cristina tú comentaste a ser periodista deportiva muy joven en España ¿no? donde casi todos los periodistas eran hombres y deportistas no y los deportistas no estaban acostumbrados a periodistas mujeres ¿no? ¿fue muy complicado para ti o fue una oportunidad? ¿qué consideras? mira yo yo llegué sabes que llegué al periodismo por casualidad yo no quería ser periodista deportiva yo quería ser piloto de aviones pero en aquella época claro hace casi como dice mi hijo cuando todo era en blanco y negro ¿sabes? para estudiar la carrera en la carrera tenía que irme a Madrid y yo vivía en el mar estoy muy ligada a mi familia a lo que me gusta ¿no? y decidí cambiar de carrera porque me parecía un sacrificio demasiado grande irme a vivir a Madrid para estudiar lo que yo quería ser entonces yo tenía muy buenas notas de física química matemáticas y tenía muy buena nota de lo que antes era el BUP y el COVID la selectividad entonces cuando me dieron para escoger la carrera empecé bueno económicas empresariales puse cinco carreras ¿no? y una de las carreras la primera puse publicidad y periodismo pero porque no sabía qué estudiar y claro tenía una nota media de 9,6 altísima y entré en la carrera cuando empecé la carrera dije me he equivocado si yo no sé juntar dos letras si no me gusta escribir si no me gusta leer lo que me gusta es contar o sea si soy una matemática pura pero al volver a casa después de esa primera jornada de shock ¿no? en la universidad mi padre me dijo a ver aprovecha este año ¿vale? aprovechalo aprende lo que puedas y el año que viene te cambias a otra carrera que te guste más entonces en nuestra casa leíamos La Vanguardia y El Mundo Deportivo porque nos gustaban mucho los deportes entonces escribí una carta a los directores digamos periódicos para hacer prácticas me llamaron fui a hacer un examen a Mundo Deportivo y entré a trabajar entré a trabajar sin tener o sea escribía para escribir cuatro líneas me costaba muchísimo yo no tenía hábito de escribir pero sí que me encantaban las personas entonces yo soy cuentacuentos no soy periodista yo 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 cuento historias yo no me preocupa lo que veo quiero saber por qué y por eso desde el primer momento empaticé mucho con los deportistas porque yo no quería solo puntuarles bien o mal cuando jugaban yo quería saber si habían jugado mal por qué habían jugado mal porque se olvida todo el mundo que los futbolistas son personas como tú como yo un día duerme mal un día tiene un problema con su mujer otro día ¿sabes? son igual que nosotros Iniesta por ejemplo que está que juega en Japón que se ha enamorado de la cultura japonesa sufrió una depresión cuando lo ganaba todo y la gente decía es imposible ¿cómo puede deprimirse un millonario futbolista del Barça si lo tiene todo? no son como nosotros son personas y yo siempre he tratado a todo el mundo igual entonces desde que empecé a trabajar pues me resultaba muy fácil llegar a las personas llegar futbolistas beneficios entrenadores y me dediqué a esto conseguí exclusivas con mucha facilidad porque empatizaba con las personas porque me importaban las personas y nunca 33 años llevo ya soy muy mayor Marcelo nunca no lo pareces nunca he tenido ningún problema con nadie con ningún deportista nunca he sufrido acoso y que no se piense la gente soy normal o sea no nunca nunca he tenido ningún problema yo creo que por la actitud porque ellos siempre han visto a mí una profesional y que no iba que yo quería yo soy una persona optimista y me gusta dar buenas noticias ¿no? entonces yo no voy a a rascar las malas noticias no me interesa creo que todos tenemos que irnos a dormir felices y que si podemos prolongar la felicidad de los demás mucho mejor antes era un poquito así porque inclusive es con los jugadores y todo siempre yo viajaba ha cambiado todo no sé yo siempre he viajado con todos los aviones o los hoteles siempre juntas ahora ¿qué ha pasado? que desde que algún entrador como Pep Guardiola no permitió que los periodistas viajasen juntos pues se crearon barreras y ahora tienen muchas más dificultades para comunicarse con los deportistas ¿qué pasa? que como yo los conozco a todos desde hace muchos años pues al final yo tengo el teléfono de todos ellos y hablamos con mucha yo hablo con mucha facilidad con ellos que al final es lo importante tener el contacto directo con los deportistas bueno que fascinante historia ¿no? su comienzo fascinante bueno pues vamos a continuar Cristina sé que te encanta Japón y la cultura japonesa desde hace muchos años y tuviste la oportunidad de ir a la copa del mundial de clubs en Japón en el año 2011 ¿no? ¿qué es lo que más te impactó en Japón en tu primera visita a nivel profesional y también personal? bueno he ido a Japón y creo que he estado en nueve ocasiones y diez las décimas con mi familia ¿no? las anteriores siempre de forma profesional trabajando estaba en varias copas intercontinentales subí en el mundial de fútbol también en Corea Japón y recuerdo la primera vez que llegué a Japón que fue hace 15, 16 años recuerdo el silencio recuerdo el respeto en cada momento recuerdo cómo cómo me miraban porque entonces quizás no era yo recorrí el país quizás no era tan normal como es ahora que que todo el mundo viaja a todas partes ¿no? sí con el respeto con el que me miraban recuerdo que como una loca estuve buscando un lugar para comprar mi familia practica Aikido ¿no? mi marido mi hijo para comprar libros sobre Aikido ¿no? y y y como me de una persona a otra me acompañaron sin hablar la lengua sin yo hablar japonés ¿no? recuerdo la primera vez que me llevaron a a comer carne Kobe hice la hice la ceremonia del Kobe como lo menos importante era la carne o sea entendí la ceremonia entendí lo importante que era el respeto a cada momento o sea entendí que cada segundo merece nuestro respeto que no no solo un final un principio todo mientras vivas todo cada segundo de tu vida con respeto eso valorará mucho más tu vida ¿no? eso lo aprendí en Japón a medida cada año que volvía veía un Japón distinto ¿no? más todavía más moderno más o sea siempre he pensado que Japón iba como diez años por delante del resto de la humanidad de muchas cosas ¿no? del resto de las civilizaciones y no hablo solo de tecnología ya 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 no hablo de pensamiento ¿no? profundicé mucho más en lo que son claro artes marciales porque por mi familia y en la cocina porque me fascinó que conocer que lo que nosotros entendíamos por cocina japonesa no era lo que comían los japoneses ¿no? o sea que no era todo sushi shashimi ¿no? exacto sino que en el metro de Tokio podías disfrutar de esas yozas de ese de ese arroz de ese de ese rame de esa de esa comida fascinante que además siempre te sentaba bien ese equilibrio o sea descubrí allí que el que el el sistema inmune que es muy sabio se regula mucho mejor cuando te alimentas como se alimentan los japoneses cuando hay más respeto hacia la naturaleza y hacia la no ¿qué hacemos aquí? lo procesamos todo nos hemos acostumbrado a a procesar todos los alimentos de forma no natural allí mantienen la raíz de lo natural y por eso son tan sanos y por eso son tan delgados y tan guapos esas pieles tan longevos sí me quedaba fascinada con las pieles de los hombres y de las mujeres no te arrogas casi sí claro y la verdad es que todo además de sí los paisajes los jardines los templos fascinante que es todo todo fascinante luego claro visitas Kioto o vas por cualquier templo en Tokio y ves estas mujeres vestidas con sus kimonos sí sí tan lindas con esa con esa forma de caminar tan elegante que yo decía yo me he equivocado tendría que haber nacido aquí ¿sabes? y luego siempre regresaba a Barcelona con más calma ¿sabes? era como que mi vida un referente y mi vida se ralentizaba allí ¿sabes? era como disfrutaba mucho más de cada segundo que pasaba y eso me ha ayudado muchísimo también después en el día a día yo estoy continuamente viajando por todo el mundo a mí en el día a día me ha ayudado haber disfrutado de la vida en Japón ¿vale? por eso cuando tuvimos la oportunidad viajé con mi familia eso fue en el año 2018 ¿no? sí 2018 nosotros habíamos viajado por muchas partes del mundo ¿no? y este viaje lo preparamos con mucho cariño y sin agenda es decir vamos a hacer cada día lo que queramos ¿no? sin tener que ir a muchos sitios ¿no? a disfrutar de las cosas sencillas del país ¿no? ¿no sabéis? mi hijo mi hijo estaba fascinado fascinado con todo con eso con el silencio que no hubiera ruido por la calle que no hubiera papeleras que el papel te lo guardas en el bolsillo y lo tiras cuando llegas a casa ¿no? sí en la comida entramos a restaurantes locales algunas veces nos pasó que con las manos las cruzaban los brazos decían no porque no había no había no había menú para occidentales y decía no, no, no como vosotros queremos comer lo que coméis vosotros ¿no? y bueno fue un viaje fascinante de hecho queremos repetirlo el año que viene queremos repetirlo con la familia Japón muy bien y nosotros vamos a estar encantados claro porque porque también conocer a Marcelo Japón y a la familia Japón nos ayuda a entender mucho más de la cultura de los samuráis ¿no? que yo había leído mucho pero no tenía no tenía tanto conocimiento y ahora estoy fascinada estoy deseando ir a ir a Montserrat para conocer un poco más de aquellos de aquella expedición que llegó a Barcelona ¿no? sí cuánto cuánto importante ha sido la cultura también japonesa sí en nuestra propia cultura ¿no? bueno realmente es fascinante fascinante sí, sí, sí la verdad es que Cristina y su familia son amantes de la cultura de Japón y eso lo tenemos en común desde hace años su marido también es un gran amante de la cultura japonesa y de hecho él me ha introducido según qué cosas que yo no no estaba introducido ¿no? el tema de cultura japonesa o sea que es muy muy tú que eres samurai tan introducido exactamente me ha introducido imagínate o sea que por eso ¿no? para que veas hasta qué nivel ¿no? bueno pues Cristina ¿y qué nos podrías contar por ejemplo de los futbolistas que han jugado en Japón como Julio Salinas o Iniesta ¿no? que nos puedes contar cómo cómo su relación con los compañeros de equipo en la sociedad japonesa ¿no? a ver bueno Julio Salinas piensa que fue uno de los primeros futbolistas españoles que jugó en la liga japonesa y además iba acompañado de Charlie Rechard verdad me acuerdo que era el segundo entrenador de Johan Cruyff entonces Julio está enamorado enamorado de hecho ahora parte de su alimentación desde que volvió de Japón se basa en la dieta japonesa ajá muy importante a él le sorprendió la primera vez que bueno cuando llegó allí llegó allí con su mujer con su novia entonces su novia se casaron en la embajada de España en Japón y su primer hijo Héctor nació en Tokio es japonés es japonés es japonés y la primera que le sorprendió es que el apartamento que le dieron en el club era muy pequeño ¿no? decía yo claro yo me tumbaba en la cava me colgaba los pies porque es muy alto ¿no? pero que rápidamente se integró muy bien con sus compañeros que siempre reían porque claro le dían a Julio Salinas que era un tipo desgarbado y siempre reían y le sorprendió que la capacidad para aprender que tenían en el equipo tenían muchas ganas de aprender que eso es una cosa que no siempre pasa en otros clubes ¿no? él volvió fascinado fascinado y sigue siendo hoy yo creo que es uno de nuestros samuráis mediterráneos Julio Salinas de hecho os animo si pudierais un día entrevistarle me encantaría venir con él por supuesto claro que sí porque es un auténtico tú sabes que cuando se proyectó la película de las huellas del samurái Julio Salinas estuvo con su mujer Olga se emocionó llegó a llorar con la película en el documental y se apasionó tanto él como su esposa que además es una gran bailarina de flamenco una gran bailadora de flamenco tenemos por partida doble hay que hacer ya un dueto ya después posiblemente han ido varios jugadores entre ellos Iniesta Iniesta está con Iniesta se ha especulado bastante sobre su situación en Japón al principio que no se adapta pero yo lo veo feliz por lo que se ve no es verdad no es verdad se adaptó muy bien se adaptó muy bien su mujer Ana y sus tres hijos se adaptaron muy bien están disfrutando mucho además están conociendo el país cada vez que tienen algún día libre conocen una parte del país les encanta la música dice que les relaja mucho a los niños les relaja mucho y que los niños están aprendiendo una cosa que es muy importante hacer independientes desde niños nosotros una cosa que me chocó al principio en Japón es que veía muchos niños solos en el metro ¿sabes? niños con la mucherita con la ropa vecindos del colegio y yo decía ¿dónde están esos niños? ¿dónde están sus padres? si yo a mi hijo tiene 15 años le llevo yo al cole ¿no? ¿cómo puede ser esto? no te atreves a que vaya solo por los autobuses por los metros es alucinante claro y entonces a sus hijos les había enseñado mucho de esa independencia desde niños a hacer cosas a hacer cosas solos esta como seguridad también también porque es un país que yo siempre me sentía muy segura y que les gustaba mucho el respeto fíjate cuántas veces repetimos respeto cuando decimos Japón exacto y luego esa sensación de que no te van a traicionar de que lo que dicen se cumplirá esos valores si no, no lo dicen está claro son nobles en eso sí, es verdad esa nobleza esos valores que a veces hemos hablado los valores del samurái sí, sí, sí lo del sepuku al final ellos también lo notan en pequeños detalles el detalle de que vas a comprar comentaba que van a comprar pagaron y se ve que les habían dado mal la vuelta del cambio y la señora de la tienda corriendo 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 no, no que se ha dejado una moneda pequeña que no quiere insignificante insignificante pero es como la sensación de que no te van a engañar que siempre te van a tratar con respeto y están aprendiendo mucho de cultura japonesa yo le comentaba a Iniesta que en mi casa mi marido es enamorado de las películas japonesas de hecho las ves sin subtítulos sin hablar japonés que me diréis es una cosa de locos ¿no? sí bueno, pero también le gusta la fotografía claro la escena y yo te digo yo creo que lo entiende claro porque yo le digo cariño por ti los subtítulos no porque quiere preservar la esencia entonces que los hijos de Iniesta estaban viendo dibujos animados en japonés bueno, estaban educando el oído también para quizás aprender también el idioma qué bien, qué bien no se aprende viendo la tele perdona claro que sí bueno, yo también tengo entendido que donde está Iniesta que es en Cove es lo más parecido a Barcelona o sea que es de la ciudad más parecida de Barcelona o sea, por consiguiente también Iniesta se habrá adaptado muy bien porque parece ser que es muy parecida a Barcelona en cuanto a ciudad y aquí en Barcelona hay un resonante el carotó a Kenaya de la familia de Pías sí, que estuvieron hace poco estuvieron con nosotros aquí en el programa pues claro ellos le han hablado mucho también a Iniesta de Cove y por supuesto una de las primeras cosas que hicieron fue no probar la carne Cove porque no es lo importante probar la carne Cove sino sentir la traición y la ceremonia de comer esta carne que no sé si los oyentes saben que es una carne especial que te va a gastar que cuidadas especialmente que las masajean y todo pero no solo la carne no es el sabor de la carne es toda la parafernalia todo lo que rodea la ceremonia todo tiene todo tiene su pausa sí, sí, sí aquí todo rápido allí todo tiene su pausa bueno, a mí me sorprendió muchísimo que nos contó Ignasi ¿no? del Carlota Canella de que incluso tuvieron que hacer una cata de carbón ¿te acuerdas que nos dijo lo del carbón? porque si el carbón depende como queme te puede saltar la chispa bueno yo me quedo alucinado con todo este tema de Japón ¿no? porque es que todo es un ritual ¿no? lo que decías tú antes ¿no? o sea, a la hora de ponerte un quimo ¿no? a la hora de de hacer una parrilla todo, todo no, fusionan bien la tradición con el morderismo bueno, al final como decía Cristina al final lo más importante ya no solamente es la calidad sino todo lo que envuelve a ese ritual ¿no? me parece fantástico ¿no? otra cosa que me fascinó y me fascina cada vez que vuelvo es la imaginación la imaginación de los arquitectos japoneses a mí que me gusta mucho la arquitectura y siempre que voy por el mundo intento visitar las ciudades pues corriendo corriendo pero haciendo running porque así ves más las ciudades hay una ciudad que es como como la meca de los arquitectos que es Chicago que es una ciudad espectacular yo creo que la supera Yokohama y la supera la Tokio Nueva es totalmente comprensible que el arquitecto de las grandes instalaciones deportivas en nuestro país sean japoneses que los arquitectos de la renovación de Camp Nou sean japoneses que la Sagrada Familia sean japoneses porque creo sinceramente que incluso el japonés entiende la imaginación latina también fijaros que absurdo Gaudí podría haber sido japonés Gaudí podría haber nacido en Tokio tranquilamente porque tiene esa concepción de los espacios ¿sabes? y de cómo vas hacia el infinito fijaros cómo es la obra de Gaudí va hacia el infinito y las obras en Yokohama esos edificios que van hacia el infinito pero como metiéndose en el cielo es una cosa fascinante y como allí va es verdad que todas las construcciones van más rápido y se trabaja mucho de repente descubres un nuevo edificio has tardado un año en llegar vuelves y hay un nuevo edificio que te sorprende que yo me he pasado horas sentada con la boca abierta diciendo cómo es posible esta belleza esta belleza pues la verdad es que nos pasaríamos aquí muchísimo más tiempo hablando tendrás que volver otro día porque habrá que volver otro día bueno apuntamos lo que nos ha dicho de que vendrá con Julio Salinas así que Cristina queda apuntado en la agenda ya vendrá con Julio Salinas y ha sido un honor tenerte con nosotros esta tarde y un encanto de verdad muchísimas gracias el honor es para mí siempre muchísimas gracias doma arigato gracias Cristina adiós